La temperatura ambiente descenderá hasta los 6 y 8 grados centígrados durante la noche en las zonas altas y montañosas de El Salvador, informó el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto se debe a un frente frío que se desplaza por el Caribe y un sistema de alta presión al norte del Golfo de México, lo que permitirá el ingreso de vientos nortes de moderados a fuertes en el país. Estos tendrán velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de 40 a 60 kilómetros por hora, los cuales serán más sensibles en las zonas altas y montañosas de El Salvador. Informó para La Prensa Grafica.com, Josué Lorenzana. ¡Gracias!